La entrega esta está reglamentada por la Dirección Provincial de Vivienda. Nosotros no es que es únicamente el gremio, sino que tienen que reunir los requisitos en la Secretaría de Vivienda de la provincia. Y bueno, después se va el sorteo y una vez que sale el sorteado, que tiene todo el papel en orden, a los seis meses más o menos ya se le construye la casa y se le da la posibilidad de una vienda digna a aquel afiliado que lo solicitó y que tuvo la posibilidad de salir sorteado. Perfecto. ¿Cuántas casas se han entregado en la provincia de Santa Fe por este método? Y alrededor de 1500 casas tenemos entregadas en toda la provincia. Acá en Chañar, la de Ado, esta es la primera casa que entregamos. Bien. ¿Y este sistema desde hace mucho tiempo lo tienen dentro del gremio? Y esto hace alrededor de 20 años más o menos que ya está este sistema de entrega de viviendas en la provincia. Bien. ¿Y nos interesaría conocer un poco el método de la construcción de la casa? Sí, las casas son paneles de hormigón, son estilo americano y viene ya toda terminada. Únicamente el adjudicatario lo único que tienen que hacer es venir y vivir. Sí, porque ya sale terminado con abertura, cielo raso, todo el baño instalado con accesorios. Lo que denominamos llave hermano. Exactamente, exactamente. Teniendo terreno propio se hace primero una base, después viene y arma una casa. Después vienen las empresas que lo construyen, nosotros lo tercerizamos con una empresa. La empresa más interesada. La empresa viene, construye, levanta y empieza a construir y empieza a llenar, digamos, todo lo que va dentro de la casa. ¿Y el tiempo de entrega de la casa? Va a tener más seis meses. Sí, seis meses. Eso bien, eso, y es materiales por el tema de la lluvia, el clima. Perfecto, bueno, y el otro tema que me interesaba conocer era la superficie, los metros cuadrados, ¿cómo son? Esta, por ejemplo, es de dos dormitorios, hay distintas variedades. Hay de dos y de tres dormitorios. Bien. Sinceramente, si te digo, los metros cuadrados no lo conocen. Está bien, perfecto. Tenés de tres dormitorios, que es esta casa que ustedes la van a poder recorrer y ver, y de dos dormitorios. Bien, y ya te digo, todo material de primera, las ventanas, las aberturas son todas de aluminio, el cielo raso, los accesorios del baño, azulejado todo el baño, piso cerámico, la mesada y bajo mesada también se le entrega, la fileta para lavar la ropa, el tanque de agua, se le hace el pozo, si tiene cloaca, la conexión a la cloaca, o el pozo negro. Esto es para que los compañeros que tengan la posibilidad de salir al publicado, para que cuando le entreguen la llave, ya puedan empezar a vivir en esta casa. Bueno, estábamos mirando, pero realmente tiene un detalle de determinación muy interesante, la casa está muy linda, muy bien terminada. Hola, ustedes, las casas que han entregado, las 3.500 a lo largo de este tiempo, ¿han visto con el paso del tiempo la garantía de la calidad de cuanto a la perdurabilidad de cada una de las casas? Hasta ahora no hemos tenido mayores inconvenientes, no hemos tenido problemas con las casas que ya hemos entregado, al contrario, los compañeros están muy orgullosos, muy contentos de tener la casa que le hemos podido brindar. A su vez también le dejamos, lo armamos de acuerdo al terreno para que le quede lugar en el terreno para hacer un garaje o para hacer otra habitación. O sea, se contempla todo. El arquitecto que viene, el arquitecto viene y ve el terreno y después de ahí diseña cómo va a ir acomodada y armada la casa en la superficie que se ve en fin. Muy bien, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes.